Yo soy Walter Figueroa, representante de la Cinemateca de la Universidad de San Carlos. Nosotros tenemos la presentación de Guatemala en el Tiempo. Es un proyecto que tiene imágenes que datan desde 1920 hasta 1960. Estas imágenes carecen de banda sonora por las cuales serán musicalizadas en vivo con la banda sinfónica marcial, el coro de la Universidad de San Carlos y la marimba de concierto de la Universidad de San Carlos. También con la actuación del grupo Un Paseo por la Historia. Los esperamos este 5 de junio a partir de las 20 horas en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.